Gente, hoy vamos a ver al peor campeón de la historia de FMS Una persona que ganó por Tongo todas sus batallas Una persona que antes de salir al escenario escupe en el micrófono de los rivales para que no rapeen cómodos Una persona que se dice que es enana drede para poder pegarles cabezazos en el pecho a sus rivales como Zidane y tumbarlos Estamos hablando de nada más y nada menos El auténtico fraude de Gacir Destapando a Gacir Capítulo 158 No gente, ahora en serio Ahora en serio Vamos a ver mi camino hacia el bicampeonato de FMS España Pero, pero, he de decir que esto no es parte de la serie El Camino de Gacir El Camino de Gacir sabéis que vamos viendo toda mi carrera Desde el principio de la batalla que me hizo entrar en mi primera Red Bull Regional de Alicante Y esas fechas importantes vamos viendo Pero esto es que estamos viendo y ya tenéis por el canal Todos los vídeos de los campeones de este año Para cerrar definitivamente la temporada de FMS Hemos visto el camino del campeón de Vallesta en Colombia Letra en el Caribe La Rix en Argentina La Inter Luego en México El primero en Chile Y esquil en Perú Y ahora tocaba el mío Así que es como un resumen rápido de la temporada Pero, quiero que reventéis este vídeo a likes Y que lo compartas con tu primo el que mejor te caiga Si tienes más de uno, si no con el que tengas Y si no tienes primo Con tu perro Si queréis que sigamos con la serie del Camino de Gacir Porque la última batalla que hemos visto en el Camino de Gacir Es mi batalla con Tirpa Jornada 8 Temporada de Plató ¿Cuál fue la batalla siguiente a esa? ¿Me lo recuerdas? Espera que me llaman para decírmelo Sí Oye Tú me ibas a decir ¿Cuál fue la batalla siguiente a A la mía que tuve yo con Tirpa en el plató? Que estuvo guapa Que ya la tienen por el canal Tienen esa, la de Sweetpen en el plató Mi primera Red Bull Sí Que fuera final con Bennett O sea que Que si la gente apoya este vídeo Reaccionamos y analizamos la final con Bennett aquí en el canal, ¿no? Que tanto quiso la gente que se hablase de ello en su día Y yo no hablé casi nada de esa final Y años después podría llegar un vídeo muy importante para el canal Vale, vale Entonces que la gente los revienta likes Ok Bueno, pues ya he visto a la persona imaginaria que me ha llamado Por culpa de mi esquizofrenia Si quiere que sigamos con eso Quema de este vídeo Ahí estamos Oye hermano, rapeo y te gano Y ponen adicción No fuma solo zasco Aquí fuman un montón Pero solo se te nota a ti Que es lo peor De la adicción se sale Pero del retraso no Let's go Oye, yo voy a matar Mi primera rima de la temporada Es full faltosa Pero me ha gustado Compadre Por eso es lo que él habla Primera jornada guarra Es la única vez del año En la que puede estar por delante en la tabla Oh yes Es que no es punto Entonces me parece que te tumbo Soy cabeza de serie de grupo Y el mayor cráneo del mundo Tienen que hacer mi estatua en medio del monte rusho Oh yes Con el caro está claro Te has quedado Pero a Urban lo barato le sale más caro En la ronda Yo soy un abuso Tengo más rondas Que dentro del bar ronda ruso Esto me pone en golpe Esto me pone en golpe chaval Soy Saitama Y le gano de One Punch Man Hace tiempo que le podía matar Tú llevas mucho tiempo Y aún no pudiste ganar Esto es buscar por siempre Y Google tiene tanto historial de delincuentes Poco a poco es lo que hace este Pero ya lleva seis años Nos parece suficiente Me gusta mi primera ronda Y eso que Como muchos recordaréis Yo perdí esta batalla con Zasko Empecé la primera jornada perdiendo Muy de gacir por mi parte Empezar perdiendo Y terminar ganando la temporada Pero Pero esa batalla Recuerdo que estaba más desconectado en esa época Me faltaba bastante motivación Pero aún así no está mal esta ronda No está mal esta ronda Igualmente perdí con réplica Con un puntito Empezaba a qué Iba en mi grupo Quinto igual Quinto de seis Iba Y a partir de ahí dije Otro año más En el que hay que remar Como un cabrón Desde el principio Y me tocaba encima La segunda jornada Menak Que había perdido directo Los dos jugándonos la vida Pero había el entro rap ¿Estás viendo esto? ¿Cómo lo reviento? ¿Cómo no dominar el electro? Si usted es el me hace demo Con la panceta me hace dancehall Claro que es un espartano En la báscula pone casi 300 ¡Qué mensaje! ¿Qué da el juaje? El lojaje El brebaje Si los me traje No alquilo ni tiro Mim mil kilometrajes Oh yes La base del te Imperio OS otra vez para este juaje Y él es como la pelada de Ibai Por el morbo que nos da su pesaje. ¿Cómo es? Ay, ay, loco, voy a matarte. Yo saco tu sangre, yo saco tus partes. ¡Ah, damn! Esto es la segunda parte. ¿Cómo? Eres un farsante. Tú que hablas de mi familia, compadre. Con un electro se acuerda de su padre. Porque los suyos le tuvieron en un after. ¡Oh! Me gustan los electro. No me respetan, MC te es mi letra. Capien tiene efectifretas. El míster, billeta. Yo MC David Guetta. Él no tiene panceta. Me hace un tuerquín con las tetas. ¡Oh! Mirado que ahí empezaban a hacer gazgo, eh. Ahí no me di cuenta, pero empecé a tirar unas metriquillas. ¡Oh! A bailar, a bailar, a bailar. ¡Qué vale! Y después de eso, decido perrearle al más alto de la liga que le estaba yo perreando la rodilla. Me tenía que haber tirado esa luego, eh. Así que me sirvió la jornada para sacarme un electro rap épico y un TikTok viral. Esto que tienen mi TikTok. Cuatro millones igual. Y me han silenciado el audio y todo. Es todo épico. Y el barrio descojonao, eh. ¡No te rajo! ¡Ja! Él está hablando de la reggaetonera, pero era electrocarajos. Aunque ya parece Electron. Electron, dice. Porque gana el bajo, el bajo. ¡El reggaeton, quería decir! Con eso le gano de bater. ¡Ah, ya lo sé que tío aquí es de tal, pero el que no te da es Gabriel. ¡Vaya, por favor, qué horror! Él nunca va a sonar mejor. El flow de ese lo inventé yo. Acaba de saltar el copyright de que sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Me iba facherito ese día, eh. Oye, muy buen electro rap y me los disfruto, me los disfruto mucho, eh. Los perreos con Menak. No, los electro rap. He hecho solo dos. He hecho mi batalla contra Blon de la temporada anterior a esta y este contra Menak. Pero no sé, son bases que dan mucho juego a jugar así con ritmos distintos, pero también como a divertirte mucho. De hecho, pocos minutos me hago yo con una sonrisa así. Me gusta, me gusta verme en el electro rap. A ver si me lo ponen más o si no, que me lo pongan directamente tecno y ya rapeo así. Dale, 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 rompelo. Dale, 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 rompelo. Salimos con la tocha al vol de mor. Salimos con la tocha al vol de mor. Bueno, seguimos después de este lapso. El ticket de viernes se llamaba Cadete, que lo preguntan por ahí. Ahí ya ganaba contra Menak y luego iba contra Jesús. Ay, sabe un gran huevo. Estaba muy faltoso ese día, ¿eh? Estaba muy faltoso ese día, ¿eh? Eso le debe doler. Hacer los juntitos y a descender. Tras no criticar a Cam pa' ser igualito a él. Estaba muy faltoso ese día. Se gritan porque es cierto. Se gritan porque pega por fuera, pero como ves tu carrera te duele por dentro. Es que ya no solo se parece a Can el Cerdo, también va a sacar los menos puntos aquí que mi tío Alberto. Sí, sí. Y yo no tengo ningún tío que se llame Alberto. No tengo, lo juro. ¿Cuántos puntos te has ganado tú en este evento? ¿Cuántos puntos tienes tú en este evento? Los mismos que Jesús, pero en menos intentos. Me mola mucho este minuto, ¿eh? Última. Estoy haciendo adiós, ¿eh? Una batalla con Jesús y ahí ya hilaba dos victorias seguidas que me vino muy bien para volver a ponerme en la parte alta de la tabla empezando ahí con ese tropiezo con Zasco y ahí tenía 7 puntos de 9. Ya iba algo mejor y la jornada más importante donde podía ponerme líder porque Zasco había perdido con Mecha y me tocaba... No, con Menak y me tocaba a mí contra Mecha. Entonces, aquí era la primera vez en la temporada que podía ponerme líder y me tocaba contra Mecha que iba primero y estaba intratable, ¿eh? Iba 9 de 9. Y por eso mismo te echaron a ti del jodido panorama. Es tan feo que si en Argentina rapeaba las morras básicas se volverían lesbianas. Las morras básicas se volverían lesbianas ¿qué importa? Pero a Mecha lo soportan. Las guachas lesbianas a Mecha sí le importan porque adelante de ella soy dulce como una torta. ¡Dulce como una torta! O sea, por ejemplo, aquí en España no se entendió pero claro, torta creo que es como tortillera aquí, ¿no? En plan, lesbiana dicho de una manera así medio faltosa. O no. Creo que sí. Por eso igual en España no se entiende tanto pero es buena. normal pero hoy te pega una torta el de su hogar dulce hogar de las lesbianas que me va a decir que vuelvo a Freddy Mercury hacía más la Queen. Hijo de puta se ve más consciente si tenés el pelo corto y vivís criticando siempre. Está buenísima de Mecha. No tenés coeficiente tranquilamente sos de una lesbiana de un metro veinte. Eso sí, decir que por ser lesbiana no tengo coeficiente cancelable la barra pero buena, ¿eh? Vente dentro de esta fecha la tijera es la que tengo pa' hacerte brechas tengo el pelo corto y eso se aprovecha porque siempre fui bueno arrancando las mechas. Bueno, arrancando las mechas está bien, amigo qué problema se arranca las mechas como nena en la depresión en su primera escena o sea que el siguiente paso es cortarse las venas. Yo me corto las venas subnormal para que aprendas lo que es una ronda de sangre en verdad. Me corto las venas no interesa te corto las tuyas y saldría milanesa. Y saldría milanesa. Idiota no se desarrolla hoy voy a quemarte el caballo de Troya que sale milanesa dice el asturiano claro porque me buscó el cachopo y encontró un cachopolla encontró un cachopolla parce de verdad la comida te es importante que traspasen a alguien que haya ganado antes nos venden como postre lo que sabe como entrante en tus primeras dos barras tu vecino era nuevo y buscas un concepto para contestar a pleno soy la milanesa y voy cachopo compañero literalmente eso es mi versión con relleno muy dura esa tuve un batallón aquí con Mecha que de hecho me parece que ambos tenemos mejores rondas que esta creo que los minutos estuvieron bastante bastante prendidos pero buena ronda aquí también donde no lo ponen pero conseguía ganar a Mecha y me ponía líder de mi grupo con 10 puntos de 12 y por fin ya estaba líder y había conseguido remar lo suficiente ese tropiezo ya sabéis haciendo las primeras jornadas algún puntito se deja pero luego les da una colleja nuevo refrán madre mía yo vivo de improvisar chaval estoy jodido ahora llora porque va a descender de la lista ¿para qué te has quedado tirpa? de ganar al asesino a volverte un victimista oh yes chavales en el meet and greet se le acercan hasta todos los chavales hueles mal para tus fans hueles como el vestíbulo de casa de Jeffrey Dammel y la puta que me cuentan que es así cuando pillo el micrófono puta tu mejor beidiles es de Jeffrey Dammel lo que cuentan tus beidiles que en el barril de esa nota caben como 100 gafiles es lo que pasa hermano yo lo cuento y que me estás contando mi hermano te pulo el cerebro no eres Jeffrey Dammel es al revés lo que estoy haciendo porque tú eres un blanquito y te va a violar un negro no me viola amigo porque ya ha perdido en vez que viene la Red Bull me la llevo conmigo yo estoy F estoy matando dioses estoy matando asesinos tú jugando el playoff contra algún colega de streamo entonces que yo sí te digo porque hay más nivel en todos los ascendidos el ranking es igual que los asesinos porque los mejores no son ni conocidos no son ni conocidos y que me cuentan de la sabéis que el tirpa siempre se hace la batalla de su vida contra mí entonces yo tenía que ir muy motivado esta era mi primera batalla como streamer la tenéis en el canal también soy como un asesino entro y ni dejo pruebas esa para quien la cate si yo le meto el tilo men le meto en el combate que me va a contar hoy en Halloween lo saben todos no es un payaso de broma hoy soy el payaso pogo porque hablas de asesinos esa es tu práctica no ves que han cambiado la temática tu mente no es tan rápida seguir el tema tirpa es una necesidad básica bien ahí bien aprovechado lo tuyo no motiva no estás a mi nivel en la vida que gente como el soza suba arriba que ya no es necesario tener más básicos en la liga ojo me dicen que el no cre ha hecho rai muchas gracias no cre un abrazo cabrón estás activo también por twitch fichar al no cre también por twitch chavales que está activo bueno con eso terminaba la fase de grupos al final conseguí ser líder del grupo llegaba aquí a la semifinal con nada más y nada menos que el suite que el sema que venía de eliminar a mecha que venía muy en forma y muy enfocado yo creo que desde el ascenso no me enfrentaba a sweet pidiendo él como tan enfocado igual en la batalla de plató que tuvimos que también tenéis analizada en el canal la caja es una cosa muy mala quien coño organizó esta jornada el del verde se lo regalo a la grada que como lo pille sweetpaint se lo acaba no vete culo me tocaba a mi así que no vayas de duro la espada me tocaba a mi seguro haz como con los munchakos y guárdatela en el culo mola porque tiene sangre arriba porque está claro que sería de su muerte está cargando una cruz más grande que su cuerpo en sus manos el arcanje Gabriel es el cristo de los gitanos eso sí que voy a hacer como Zasco Marte créeme papi que hoy voy a matarte voy a decapitarte pinto en las paredes con tu sangre y no te mando a casa ya te están viendo tus padres mi padre me ve pero no lo necesito menciona a Zasco porque él está en tu equipo y es el bueno del distrito normal que le mencione para que le haga el carrito que me cuenta el topo soy Jesucristo lo noto soy Jesucristo crucificado loco perdí en Red Bull pero un clavo me saca el otro pero que me cuenta el May a mí me fue un poco tocada pero muy bien en esa ronda que Zasco a mí me haga la carretilla si tú te subes aquí parece que vas a lomos de Optimus Prime eso sí que tiene feca porque no se ve como se mezcla no es la carreta le entierro en una caja de 40 y confunden su ataúd con una caja flamenca ¡Ay, madre de esto, compañero! ¡Que tú has vuelto un circo este terreno! ¡Por ti es un circo este puto juego! ¡Porque mezclan a los payasos con los que escupimos fuego! ¡Oh, yes! ¡Puta mierda! ¡Qué bueno es! ¡Brillando las herramientas! ¡El martillo le renta! ¡A ver si aciclava! ¡Alguna barra que se entienda! ¡No! Conseguí eliminar a Sweet y llegar a la final contra Chuty en buena batalla contra Sweet fue la batalla quizás que mejores sensaciones en medio de la temporada la tenéis analizada en el canal tanto esa batalla como esta final contra Chuty se repetía la final de la edición anterior y aquí creo que han puesto mi minuto de respuesta ronda bonita para ver aquí todos juntos ¡No me pueden hablar de Nerea! ¡Él no hace tweets pero transmite que no veas! ¡Por eso te hablan de Nerea! ¡Es local en Colombia porque vaya a gonorrea! ¡Yo vine cansado, brother! ¡De Red Bull vine cansado! ¡A estas competiciones! ¡No estás cansado de coger aviones! ¡Es que siete años llorando han sido agotadores! ¡Porque me dice el marica! ¡Él salva el movimiento! ¡El freestyle lo necesita! ¡Asesino contra Chuty! ¡Un millón de visitas! ¡No salva el freestyle! ¡Una batalla escrita! ¡No va a radio que hablar! ¡Conaya! ¡Hazme gestos porque sabe que te rayas! ¡Os ha nombrado para que le grite toda España! ¡Pero no estaba aquí para ver vuestras batallas! ¡Me flipa siempre como la celebra ahí el Green Show! ¡El Green Show! ¡El E33! ¡Perdón! ¡Qué raro que sepas de baños si usas cuatro camisetas en todo el año! ¡Perdón! ¡Una! ¡A la mierda! ¡Después de esto que no vuelva! ¡Me tira a describir la cerda! ¡Siempre me gana en el ataque y le remonto en la respuesta! Un minuto muy bonito que me iba a terminar dejando con esta cara ¡Gafi! Todo el chat poniendo el emote quiero a todo el chat poniendo el emote porque esta batalla además de para un bicampeonato de España me sirvió para tener el mejor emote del canal con mi cara volviéndome loco con esto lo conseguí a mí mi campeonato no es mi reacción me volví loco porque al final ganar directo a Chuty es algo es algo bastante bastante épico tenéis el análisis de la temporada de la final y de la semifinal y de mi batalla contra Tirpa en el canal ya llegaremos a las primeras batallas y si además del análisis tú quieres ser bicampeón es que mira que bien hilo es que mira que bien hilo todos somos bicampeones de algo la gente del chat que me ponga ahora mismo en el chat para que luego los de YouTube lo vean y vosotros en comentarios me ponéis de que sois bicampeones de que sois bicampeones chavales chicos y chicas del chat todos somos bicampeones de algo de que sois bicampeones vosotros decídmelo decídmelo todos somos bicampeones de algo bicampeón de pajas por ejemplo dice Mark Mike dice de fumar petardos bueno otro dice de hostias de mi padre otro de Frienzons en boxeo contra mi novia bueno voy a parar de leerlo porque se está poniendo turbio pero si tú también eres bicampeón como toda esta gente te dejo en la descripción el link donde puedes comprarte esta camiseta de bicampeón ahí estoy yo con las dos copas un anillo de Saturno pone Madrid otro Barcelona donde fueron las finales ya tenéis disponible este camisetón tenéis en mis redes también imágenes mías donde enseño como queda que queda muy épico así que tenéis el link en la descripción para que para que podáis pillarosla y presumir vuestro bicampeonato aunque sea como los que hemos leído en el chat al menos es un bicampeonato vale nada muchísimas gracias a todos por este apoyo porque al final esto sin vosotros no lo conseguiría y nada siempre analizar y ver mi camino lo que hemos ido consiguiendo juntos porque yo creo que lo hemos conseguido juntos de verdad con los que siempre estáis ahí contra los que no están me gusta mucho poder hablar de ello y poder recordarlo y ver con perspectiva todo lo que lo que hemos vivido pues si queréis que sigamos con eso ya sabéis que lo siguiente sería mi final contra Benet en plató una batalla quizás la más importante o de las más importantes de mi carrera así que así que eso apoyar mucho este vídeo como apoyáis siempre y pronto lo tendremos por el canal muchas gracias y nos vemos Chau Chau